el nuevo bus de la cooperativa flota bolívar disco número 03 en esta oportunidad saliendo desde el terminal terrestre de la ciudad de río bamba con el modelo crucero 650 de carrocerías megabus saludo cordial a la tripulación flota bolívar 03 en sus primeros viajes con esta nueva unidad en sus primeros viajes la cooperativa transportes flota bolívar la unidad número 03 el elegante modelo de megabus el crucero 650 que en esta ocasión ya se encuentra elaborando realizando lo que es la ruta río bamba guaranda chillanes vemos aquí toda la elegancia de esta unidad los cortes de pintura cooperativa flota bolívar la unidad número 03 toda la decoración también que tiene este moderno bus que se encuentra ya elaborando en esta ocasión saliendo desde tomando turno perdón desde el terminal terrestre de la ciudad de río bamba tenemos aquí la vista posterior con todos los detalles acá tenemos ya también lo que es las luces decorativas que tiene esta unidad carrocerías megabus y no acá y vamos a subirnos también al bus vamos a conocerle por dentro toda la comodidad y el confort que nos ofrece esta importante empresa de transporte flota bolívar disco número 03 del modelo 650 el crucero de carrocerías megabus y ahora vamos a subirnos a la unidad y acá estamos ya en el interior de esta unidad como podemos ver aquí en la cabina todos los detalles el asiento del ayudante asiento del conductor todo el panel también que tiene esta unidad del tablero con el diseño característico de carrocerías megabus el graderío las moquetas también en cada una de las gradas rutero electrónico y todos estos detalles que podemos apreciar aquí en este nuevo bus de la cooperativa flota bolívar disco número 03 vamos a pasar con hacia la parte posterior nada más la elegancia y toda la comodidad que nos ofrece este nuevo bus los asientos también tapizado tipo cuero y también combinación tipo hotel aquí en la parte intermedia las cabeceras y todos estos detalles que presenta esta nueva unidad vamos a pasar les presenta en la parte posterior buenos días y nos encontramos ya que en el interior de esta unidad nada más la vista todo lo que nos presenta este moderno este moderno bus cuatro pantallas para vídeos o películas en la parte superior los cargadores tipo usb sistema de audio luces todo lo que nos presenta esta importante empresa y carrocerías megabus también presentando nuevas y modernas unidades son los maleteros acabados del techo unidad full equipo equipada también con lo que es calefacción aire acondicionado todos estos bonitos detalles que flota bolívar no es presente en esta ocasión ya se encuentran también subiéndose los usuarios cubriendo la ruta lo que es de riobamba guaranda chillanes cooperativa flota bolívar disco número 03 y bien ya se pudo conocer también esta unidad por dentro como se mencionó se encuentra aquí en el terminal terrestre de la ciudad de riobamba ya los usuarios los pasajeros se encuentran ya abordando esta nueva unidad que se encuentra ya elaborando en los primeros recorridos que está realizando flota bolívar disco número 03 en la parte frontal también lo que es la parte también de la decoración la parte superior la visera el rutero electrónico y todos estos bonitos detalles que nos presenta esta nueva unidad del crucero 650 de carrocerías megabus que se encuentra ya elaborando en esta oportunidad del crucero ��